Ok, si ya, ni bien que fue lo que pasó, bueno, esto me dice aquí que no hay cambios, nosotros que la base de datos, a la hora de actualizar la base de datos, y eso nos va a hablar de otras cosas antes de proseguir, creo que es algo pequeño, las cosas, tengo que devolverme, digamos, con ese error que se produjo a la hora de ingresar el valor de email, una de las cosas que podemos hacer es otra vez, después de editar con bien el archivo, en este caso sería el pw.pol.txt, quitarle eso, luego de hacer eso, podríamos nuevamente crear el archivo, con el, con el dw.admin, admin, menos, menos, create, menos, poll file, y si ya hemos volvado a hacer, y bueno, el create, menos, poll file, y aquí le damos el nombre, obviamente, pw.pol.txt, y en realidad, si ya lo hemos sacado desde que estaba encriptado, en lugar de txt, puede ser el mypoll, después de ahí como de referencia, pues si ya, si nos pasó un error, que no nos dejó crear bien la base de datos o las políticas, sería ese archivo en su lugar, luego podríamos ejecutar nuevamente el tripwire para volver a generar la inicialización desde ese archivo, desde ese archivo que tendría que ser el igual, igual, eh, renombrado, por ejemplo, si teníamos el mypoll, tendríamos que, que, que hacer una copia o un move de mypoll a, a tw.pol.txt, porque este es el que, el que estamos, el que está leyendo el programa, y, y luego de eso, eh, es que hacemos esto, que es actualizar las políticas cada vez que hemos hecho cambios, eh, me he topado en la documentación, que estuve viendo, no lo refiero si era en el bretney.debian, que ya había dado la ruta por ahí, en otro video, en otro video anterior, eh, de este programa tripwire, eh, después de hacerle cambios a ese archivo, hay que ejecutar este comando, aunque se puede volver a crear como lo hemos hecho, eh, que yo lo acabo de comprobar, y luego está, eh, un archivo, que es del que habla este, este archivo readme, eh, perdón, un comando, que es el, el wire, el wire, el Aye, menos m, eh, p, igual, eh, etcétera, tripwire, y, tw.pol.txt, de este, de este, de este, este comando hay que hacerlo cuando queremos por ejemplo si instalamos un programa después de la instalación de un programa hay que hacerlo manualmente, se supone que el Tripwire lo hace automáticamente pero en las versiones que hay para Debian de Tripwire si se debe hacer manualmente entonces esto actualiza la base de datos y le dice bueno ese programa que acabamos de instalar ya es parte del sistema no es un intruso el que anda por ahí modificando nuestro file system cualquiera de sus archivos eso sería, a la hora de ejecutar yo este programa me daría lo mismo que el update solo que como aquí no hay nuevos objetos en la base de datos no ha hecho nada y en lo que se refiere al readme, eso está en igual en en usershare.tripwire que es esta línea que nos dio aquí usershare.tripwire ahí podemos buscarlo la clase sobre la falta de datos que se refiere al que lo quețipe que se refiere a la falta